¡Vaya! ¿No es Abdul? ¿Dejaste la adivinación para volverte un guía de tour? ¡Ey! ¿No eres tú, Khalid? Ha pasado mucho tiempo. ¿Cómo le va a Isa? ¡A ella le está yendo genial! Aún sigo intentando hacer que se case, de todos modos. ¿Quién es este, Abdul? ¡Oh! Este es Khalid, un conocido mío. Solía hacer muchas compras en este distrito. Hay rostros familiares por todos los alrededores. ¡Asala maa la kun! Mi nombre es Khalid. Encantado de conocerte. Soy Naoki. Encantada de conocerle. Naoki es una amiga... Ah. Naoki es una amiga mía de Japón. Hay un asunto que necesita nuestra atención en el Cairo. ¿Cairo, ah? ¿Tú sigues contando fortunas? Probablemente te haría mejor para ti mismo como un mago. Dudo que podría manejar toda la atención. Además, estoy más que feliz con mi profesión actual. ¿Eres un usuario de Stam? No. Empecé un fuego para él una vez y le dije que era un truco de manos. Por cierto, hablando del Cairo, ha habido muchas noticias sobre chicas jóvenes desapareciendo. ¿O eso he escuchado? Es así. ¿Por qué te quedarías tan callado? Oh, no es nada. Aún así, si eso es cierto, deberías asegurarte de que Aisha permanece fuera del Cairo. Ah, bueno, sí, por supuesto. ¿Crees que...? Vamos seguros que sí. Naoki ten mucho cuidado. Por supuesto. Bienvenida. ¿Qué tal suena aún su arma? Es realmente bueno. Son doscientos por pedazo. Bueno, de acuerdo. ¡Ah! Iggy robó la comida que tú compraste. ¡Ah! ¡Ey, Iggy! Iggy se está viendo inocente y lamiendo sus labios. ¡Ah! ¡Ah! No puedo creer que comiste todo, pequeño... ¡Ah! ¿Ah? ¿Eh? ¿Dónde está el resto de la carne? ¿Ah? ¡Ah! Wild Hearts tomó todo el montón de carne para los sándwiches. ¡Ah! ¡Tú, tú, tú! ¡Espera! ¿Qué estás pensando? ¡Mmm! Será mejor que salga de aquí. ¡Wow! ¡Es la comida basura definitiva! ¿De qué estás hablando? ¡Es un Twinkie! Es esta tarta esponjosa amarilla aquí, con crema rellenándolo dentro. ¿Sí? Eso suena bueno. Eh, no soy realmente un fan. Esta cosa es tan dulce que hace que tus dientes duelan. Una vez, Weird Old Jacobit comió uno de estos con un perrito caliente y queso. No lo trates en casa aún así. Probablemente morirás de una quemadura de corazón. No lo haría si usted me hiciera hacerlo. Quizá compraré una cosa o dos. ¿Oh? ¿Qué tal este amuleto entonces? ¿Qué tenemos aquí? ¿Protección contra dificultades relacionadas con el agua? Desde que siempre estás siendo atacado en el lavabo, pensaba que podrías querer llevarlo alrededor contigo de ahora en adelante. ¿Por qué tú? Pero si lo llevas al baño, ¿no será eso un amuleto fejoso? Ni siquiera yo me reí. Bienvenida, jovencita. ¿Te importa algo de medicina? Nuestro especial de hoy es el Dynamo en sí. Es un robo de 500. Ah, bueno. Ah, estos tres son 20. ¿Los mezclaste? Se ven bastante iguales. Ah, podría haber jurado que eran 100. No tan rápido, imbécil. Muéstrame lo que hay en tu manga izquierda. Tú cambiaste la cuenta de 100 hacia 20. Una vez que te estabas ocultando y no es así, no pienses que puedes engañarme. No tomo amablemente estas acusaciones. ¿Qué más daño? Solo quédate los 60 por reparaciones. ¡Che! ¡Sal de aquí! ¿Dónde están las cuentas de 100 que oculté? ¿Qué? La medicina se ha ido tan bien. ¿Cómo puede esto ser? Tome un puto respiro. ¿Yotaro? ¿Tú lo? A ver si la próxima vez tienes más cuidado. ¡Je, je, je! ¡Vamos allá! El grupo continúa a Lutzor en bote. Día actual 30. La gente en esta villa son todos descendientes de robadores de tumbas. Los rumores son que están debajo de estas casas. Hay tesoros escondidos que el gobierno no conoce y los ladrones quieren mantenerlo de esa manera. ¿Tú realmente crees que siguen habiendo tumbas sin descubrir? Es una posibilidad. Por cierto, ¿dónde está el viejo? Él fue al lavabo. Iggy está con él, así que él debería estar bien. ¿El baño? ¿Necesitas ir también? A ver si es algo como los lavabos que recuerdo. ¡Je, je, je, je! ¡Oh, my God! ¿Llamas esto un lavabo? ¡Es solo un agujero en el suelo! El aire está seco, así que la caca se vuelve en polvo y vuela rápidamente. ¿Un lavabo de viento? ¡Oh, my God! ¿Es esto un cubículo de arena para lavarse? ¿Se supone que lavo mis manos con arena? ¡Oh, my God! Podría no ser tan malo como Polnareff, pero seguiré aguantándome hasta que llegue al hotel. ¿Cuál es el punto en construir un lavabo de esta manera? ¿Podrías también solo ir detrás de una roca? Egipto seguro que es raro. ¿Qué hace este enchufe aquí? Está colocado para una roca por alguna razón. ¿Para qué se supone que se lo usa? No puede posiblemente tener electricidad. Joseph tocó el enchufe y se quedó en shock. ¡Me dio escalofríos! ¡Tío, eso duele! Me sentí todo. No esperaba que de hecho tuviera una corriente eléctrica. ¿Hay un cable por el subsuelo? No entiendo este país. Esto es horrorista. Señor Jostar, ¿qué está haciendo? ¡Nos vamos pronto! ¡Oh, entendido! ¡Estaré ahí! Los chicos siempre quieren tocar cosas que no se supone que deban. ¿Qué es eso? ¿Iggy robó tu Donner Kebab? Parece como que él se lo dio de hecho. ¿Qué? ¿En serio? ¿Cuándo se volvieron tan buenos amigos? Supongo que está tratando de ser un mentol para él. ¿Qué es lo que dije? ¿Qué ocurre, señor Jostar? Bueno, mi mano protésica ha estado actuando extraña. Acabo de conseguir la de la fundación Speedwagon también. Quizá los tornillos necesitan algo de aceite. ¡Ey! Apagó esa radio, ¿vale? Solo está reproduciendo estática. Así que ¿por qué incluso tenerla encendida? Eso es extraño. Está hecha en Japón y acabo de comprarla. Ah, la tapa de botella de las odas se pegó a mi mano. ¿Va todo bien? Estoy bien. Seguimos teniendo dos días antes de que lleguemos al Cairo. Todos estamos un poco emocionados. ¿Por qué no paramos en Luxor por la noche y tomamos un descanso? ¡Sí, hagámoslo! Incluso desde que llegamos a Egipto los enemigos se han vuelto más fuertes. ¡Ha sido una pelea a uñas a dientes! Estoy de acuerdo. Si el enemigo nos alcanza mientras estamos exhaustos, entonces estamos acabados. Supongo que estaremos mejor preparados para entrar al Cairo de esa manera. Aún así, no estoy demasiado complaciente. Encontremos un hotel. ¡Ey! La radio empezó funcionando de nuevo. No sé, ¿tenía imanes en ellos o algo? Ahora que se han ido, está en buena forma. Uno, dos... El carpintero está golpeando los cunillos en una mesa mientras está aguantando otros extra en su boca. ¡Ah! Eso es extraño. El martillo está poniéndose más pesado. ¿Qué está pasando? Los clavos se están vibrando. Los clavos en la boca del carpintero fueron empujados y perforaron su mejilla. Él dejó caer su martillo. ¡Ah! ¡Uh! Abdul atrapó el martillo justo a la vez que estaba a punto de golpear la cabeza de Joseph. ¡Ah! Los clavos, los clavos, duele. ¿Clavos? ¿Qué? ¿Te golpeaste tu dedo con ese martillo o algo? Deberías tener más cuidado. Tu martillo casi nos golpea. ¡Clav! La mañana siguiente. Día actual, 31. Hora de levantarse, señor Joestar. Polnareff está llorando por el desayuno. Solo sácale de la cama, Abdul. ¡Geez! ¿La gente mayor no se supone que despierta temprano? ¡Dile que baje en cinco minutos! ¡Maldita sea! ¡Qué bocazas! ¡Dile que estaré inmediatamente! ¡Sí! Mi reloj se ha detenido. Pero señor Joestar, seguro que es un soñador sin descanso para su edad. Ha girado 180 grados. Quedó dormido mirando al sur y ahora está mirando al norte. Supongo que es joven de corazón. Esto es extraño. De algún modo he estado sintiéndome raro desde ayer, por la tarde. Mi mano prosética está en mala forma también. ¡Oh! ¿Hm? Mi habitación de hotel está inclinada. Me están cargando 200 dólares por noche, por persona. Te vieron de haberse ido mientras lo construían. Cuando Joestar pasó por la joven en el pasillo, su falda se levantó de repente. ¿Qué estás haciendo, viejo estúpido? La chica le dio un puñetazo a Joestar en la cara. ¡Qué feliz! Cuando la mujer mayor caminó cerca de Joestar, su falda se levantó también. ¡Oh, vaya! ¡Qué manera agresiva de mostrar tu amor! ¡Jijiji! ¡Tú eres solo mi tipo de hombre! ¡Chiu! ¡Muah! ¡Oh, my God! Algo definitivamente está extraño. Sabía que algo estaba sucediendo desde ayer por la tarde. Los tenedores y cuchillos en el carro de servicio volaron directamente hacia Joestar. ¿Qué? Están... Están pegándose a mí. Todo lo metálico está traído hacia mí. Quizá... Mi cuerpo... ¡Oh, mi cuerpo! ¡Se está volviendo un imán! ¡Oh, eso duele! Este magnetismo está siendo causado por un nuevo usuario de Stunt. Así que... ¿Por qué no puedo ver al Stunt? Podría ser a causa de que toquea aquel enchufe en la roca ayer. ¿Ese voltaje lo causó? Tengo que advertir al Jotaro y a Atu. El Stunt enemigo debe estar alrededor de aquí en alguna parte. El pie de Josef quedó pegado a los escalones de la escalera. Ahora estoy acabado. Las escaleras están hechas de metal. Y el magnetismo se está volviendo más fuerte con el tiempo. Las cadenas en la falda de la mujer se enredaron alrededor del cuello de Josef. ¿Qué? La cadena se quedó atrapada en los escalones. ¡Ey tú! ¡La de microfalda! ¡Es una emergencia! ¡Estoy atrapado en las cadenas de tu falda! ¡Presiona la parada de Stunt en la escalera! Las cadenas se enredaron alrededor de sus muñecas. ¡Ey! ¡Estás escuchando! ¡Ey! ¡Ey! ¿Qué? Relájate, Josef Jostar. ¿Eres una usuaria de Stunt? Las cadenas se fortalecieron alrededor de los brazos de Josef. Una vez que has sido atrapado por la maldición magnética de Buster, no hay escapatoria. ¡Alguien! ¡Cualquiera! ¡Detén a la escalera! ¡Ya sé! ¡Presionaré el botón de parada con mi Hermit Papa! ¡De ninguna manera! ¡No hay nadie! ¡No hay ninguna parada de emergencia! ¿Cómo puede esto ser? Abdul presionó el botón. En un solo momento. ¡Mi cuello! ¡Mi cuello! ¡Estoy en la parte baja! ¡Se acabó! ¡Estoy muerto! Hola, señor Jostar. ¡Mi cuello se ha... ¡Rotó! Ya he detenido la escalera. El botón estaba justo cerca de ello. ¡Excelente! El botón de la parada está perfectamente funcionando. Este ascensor pasa a la inspección. ¡Oh, vaya! ¡Mírala ahora! ¿Eres el manager de este hotel? ¿Podrías firmar aquí, por favor? ¿Qué acaba de suceder, señor Jostar? ¡Es el enemigo! ¡Es el enemigo! ¡He sido atrapado en la trampa del enemigo Stant! ¡Ahora mismo! ¡Mi cuerpo es un imán! ¡Los metales han estado volando hacia mí todo el día! ¡Además, el efecto se está volviendo más poderoso por minuto! ¡Es ella! ¡Ella es la usuaria! ¡Ah! ¡Voy tras ella! Necesitamos deshacernos de este efecto magnético antes de que me quede inmovilizado. Iré a atrapar a Jótaro y a los demás. ¡No tenemos tiempo para eso! ¡Ella se está alejando! ¡Necesito al menos tener una ojeada hacia su rostro! ¡Oh! ¡Ella entró al lavabo de mujeres! ¿Cómo deberíamos proceder? Entraré. Esto es una cuestión de vida o muerte. Y tengo que atraparla. ¡Señor Yorkstar! ¡Shh! ¡Shh! ¿En cuál puesto está? ¡Ella realmente tiene piernas largas! ¡Mira hacia sus piernas y veamos qué mujer tiene el mejor par! ¿Usted quiere que mire a ojeadas? ¡Es una emergencia! ¡Me aseguraré de que ella no escapa desde lo alto del puesto! ¡Geez! ¡No! ¡Esos no son! ¡No son! ¡Señor Yorkstar! ¡Por aquí! ¡Creo que las encontré! ¡Estas son sus piernas! El magnetismo de Joseph portó las puertas a abrirse. ¡Oh, vaya ese hombre guapo de antes! ¡Tú me seguiste todo el camino hasta aquí! ¡Qué directo! ¡Holy shit! ¡Holy shit! ¡Esa vieja de nuevo! ¡Pero ella estaba en el segundo piso! ¿Por qué sigue esto sucediéndome? ¡Esta es la persona equivocada! ¡Esta es la persona equivocada! ¡Esto no va a ser bueno! ¡Déjame huir por ello! ¡Pervertido! 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 ¡No toques nada! ¡No toques nada que se vea como un enchufe sin importar dónde esté! ¡Ese es el stand enemigo! ¡Si te da un calambre entonces te volverás magnético! ¡Eso es el stand enemigo! Ya lo he tocado señor Joestar ¡Pah! ¡¿Qué?! ¿Cuándo? Recuerdo cuando presioné el botón de parada de emergencia en la escalera Había un enchufe justo cerca de ello y me electrocutó ¡Eso! ¡Esa mujer! ¡Señor Joestar! ¡Por favor! ¡Sepárese de mí! ¡Me está haciendo muy duro correr! ¡Tú eres el que debería separarme! Pero usted vino aquí. Debe de ser el magnetismo pegándonos juntos. Esto es todo un enemigo. Ella es dura. Joseph y Abdul están pegados juntos. No puedo creer esto. Mi cuerpo también se está volviendo en un imán. Cálmate, Abdul. No podemos hacer nada sobre ello ahora. Tenemos que pensar en una manera para vencer a este stand. ¿Dónde está esa maldita mujer? No la veo en ninguna parte. Tengo metal por todo mi cuerpo. Levántate lentamente, Abdul. Vale, estamos levantados. Tenemos que intentar separarnos. Dos imanes pegados juntos, pero de igual manera doblan el magnetismo. Tratemos de hacerlo por esa perja. Podemos usarla para despegarnos. ¡Adelante, Abdul! Hacia su guía, señor Jostar. Uno, dos, uno, dos. Uno, dos, uno, dos. Señor Jostar, esto es bastante vergonzoso. ¡Ey! ¿Qué estáis mirando? Estamos practicando nuestra rutina de baile. ¡Atrás! Es bueno bailar en la carretera. Vale, uno, dos y... ¡Tres! Bien. Llegamos tan lejos sin tamblearnos. Así que eso quiere decir... Abdul, ¿puedes mover tu cuerpo un poco? Sí, un poco. Bien. Me agarraré hasta esta verga. Mientras tú deslizas tu cuerpo hacia abajo poco a poco, una vez que llegues hacia mis pies, podemos separarnos. Si mi cabeza está pegada a tu cabeza, entonces tu cabeza y mis pies deberían rechazarse el uno al otro. Cierto. Sí, justo de esa manera. ¿Qué ocurre, Abdul? Solo esta posición. Si alguien fuera a vernos, podrían haber un gran malentendido. Nadie nos está mirando, solo siguen adelante. Trajeron a todos sus amigos. ¡Ey! ¡Alejaos! ¡No hay nada que ver aquí! ¡Ey! ¡Ey! ¡Os dije de largaros, pequeños niñatos! ¡Venga más rápido, Abdul! ¡Date prisa y quítate de encima mía! ¡Lo estoy intentando! Esto definitivamente no es mi departamento tampoco. Esa anciana de antes. Te seguí aquí pensando que eras mi señor correcto. Pensaba que tenías esta clase de interés. ¡Tú tienes algo de nervio jugando con el corazón de una mujer de esta manera! ¡Bastardo mentiroso! ¡Wow! ¡Más rápido, más rápido, Abdul! ¡Creo que voy a ayudar! ¡Monstruo! ¡Ayúdame! ¡Help me! ¡Oh my God! Finalmente los dos se separaron, rodando por la colina al otro lado de la berja. ¡Lo hicimos! ¡Os maldeciré por generaciones! ¡Iros al infierno, imbéciles! Trabajemos separadamente, Abdul. Tu magnetismo se está haciendo más fuerte también. ¡Ahí está! ¡Esa mujer! Solo recientemente alejándose con su cigarrillo. ¡Abdul! ¡Ve tras ella! ¡Para que ella no pueda alejarse! ¡Ella es una tipo persistente! ¡Podría haber ajustado trampas! ¡No, señor Jostar! ¡Ya estamos en su trampa! ¡Nuestros pies están pegados a las vías! ¡¿Qué?! ¡Ahora estamos pegados juntos de nuevo! ¡Jejeje! ¡Ese sonido! ¡Maldita sea! ¡La situación acaba de ponerse peor! ¡Abdul! ¡Quema las vías con Magician Red! ¡Y sócanos de aquí! ¡Aquí viene el tren! ¡¿A qué estás esperando?! ¡No puedo hacer eso! ¡Si las quemo el tren se desviará! ¡Y mucha gente será asesinada! ¡Esa mujer! ¡Esa maldita mujer! ¡Armed Popper! El stand de Joseph se envolvió alrededor del póster por las vías. Me gustaría usar estas piedras para atrapar a esa mujer. ¡Está fuera del rango de mi stand! ¡Si sólo empujo a este poste, entonces podemos alejarnos! ¡No! ¡Esto no es bueno! ¡El magnetismo es demasiado fuerte! ¡Señor Jostar! ¡Empuje más fuerte! ¡Puede hacerlo! ¡Aquí! ¡Empuje! ¡Empuje! El poste se rompió por la mitad. ¡¿Qué?! ¡Ya! ¡He ganado! ¡Dios amad! En siguiente lugar están Jotaro y Polnareff. ¡Eso fue una buena de pensar, Abdul! ¡Quemar la madera y cavar un agujero con ella! ¡Correcto! ¡Esta situación es de lejos más beneficiosa para el personaje de Mohamed Abdul! ¡Estos malditos bastardos! ¡Eso fue una mierda pedazo de mierdas! ¡Pachis y al reto! ¡Ahora que estamos fuera de las vías, eres nuestra! ¡Perdona mi alcance, jovencita! ¡Odio hacer esto, pero voy a tener que romper tu cuello para que estés en el hospital por un largo tiempo! ¡Tu habilidad es dura para lidiar! ¡El pecho de Maria se enlargó de repente! ¡Mmm! ¡Oh! ¡Ja! ¡Desearías! Aparta tu mente fuera de ello, mi pecho no se está haciendo más grande. ¡Vuestro efecto de magnetismo se ha vuelto lo suficientemente fuerte para sacar las armas de mis bolsillos! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ganas moncios y herramientas salieron de la camiseta de Maria! ¡Come cobertura, señor Jostar! ¡Magician Red! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡El magnetismo se va a volver más y más poderoso! ¡Hasta que ambos de vuestros cuerpos sean aplastados! ¡Ella se está alejando! ¡No, ella no está huyendo! ¡Sólo está intentando mantener su distancia! ¡Si ella se acerca demasiado, ella está en nuestro rango! ¡Pero, si ella va demasiado lejos, su efecto de magnetismo desaparecerá! ¡Incluso su stun tiene que obedecer las reglas! ¡¿Qué deberíamos hacer?! ¡Ella dijo que va a seguir incrementándose! ¿Deberíamos correr a alguna parte para que el efecto no pueda alcanzarnos? ¡No! ¡Incluso si escapamos del magnetismo, seguimos sin poder derrotar a su stun! ¡En mis tiempos más jóvenes podría haber huido de unas cuantas batallas sin necesidad! ¡Pero Joseph Jostar no huirá de una pelea! ¡Necesitamos seguir en adelante! ¡Mire! ¡Ahí hay personas aquí para hacer un informe sobre los caminos dañados! ¡Adelante! ¡Harmid Papel hizo un mapa en el terreno! ¡Aquí hay un mapa del área! ¡Ahora mismo estamos aquí y... ¡La chica está aquí! ¡Si seguimos por esta dirección la tendremos acorralada hacia la carretera conectando! ¡Si nos dividimos! ¡La tendremos justo donde queremos! ¡No pensaré en ella como una mujer más! ¡Batearé su trasero! ¡Persigámosla! Para capturar a Maria tendrás que acorralarla a ambos lados Sin embargo, ten cuidado, los metales volarán hacia ti y si se conectan, serás dañado y tu peso se incrementará A la vez que te vuelves más pesado, tu velocidad de movimiento gradualmente decrecerá Si eres golpeado con un cuchillo, empezarás a sangrar y daño adicional habrá por cada paso Abdul tiene la habilidad de quemar objetos que vuelan hacia él Si tiene éxito, él negará el daño y añadirá peso Joseph puede usar su stand para llegar a 10 pasos del área delante de él usando la habilidad Search También puedes usarlo para llegar a la localización exacta de Maria ¡Un cabrón salario de 3 meses para esto! ¡Cásate conmigo! ¡Wow! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh! Vale, la perseguiré yo mismo Abdul, trata de ataparla desde el otro lado Entendido ¡Yo, traveled, loco, atrás! ¡Um, τλичесco, atrás! ¡No! ¡ え ¡Gracias! 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 Parece como que estará ese inmóvil pronto. ¡Tú no estarás viniendo tras de mí más! Eso sí, parece que no estás familiarizado con estas calles como yo. ¡Echo una ojeada detrás de ti! ¡Ah! ¡No hay ninguna parte donde huir! ¡Sólo admite que hemos vuelto a bordo de las mesas hacia aquí! ¿Ninguna parte donde huir, dices? Realmente no lo entiendes, ¿no es así? ¡Quería que me siguierais aquí! ¡Os guié hacia ello! ¡Mira sobre ti! ¡Aquellos son cables de alto voltaje! ¡Están siendo empujados hacia ti! ¡Parece como que Joseph fue el primero siendo acorralado! ¡Maldito sea! ¡El maldetismo del señor Gibraltar es más fuerte que el mío! ¡Aaah! ¡Ten diversión siendo babo actual! ¡Parece como que Abdul puede usar sus llamas para estafar! Demasiado mal que tú no seas tan afortunado, Joseph. Los defectos de mi Bastet ya se han abrumado completamente a tu Hermit Papa. ¡Maldita mujer! ¡Te quemaré hasta la muerte! ¡Estoy siendo arrastrado! ¡Mi cuerpo está siendo empujado! ¿Por qué? Abdul fue aplastado por el camión. Mis llamas pueden derretir cualquier cosa, pero no todo. ¡Yo voy a ser arrastrado! ¡No puedo aguantar mucho más! Joseph Jostar, te contaré una última cosa. Tú eres un hombre muy atractivo. Incluso a pesar de que realmente no nos conocemos uno al otro, tú has demostrado que tienes un excelente sentido del humor. Tú no eres un joven por ninguna extensión, pero tienes mucha vida y experiencia. Y todo en todo. Incluso diría que eres bastante encantador. La dieta de edad aparte, creo que habríamos hecho toda una buena pareja. Yo estoy lagado de escuchar eso. Así que, ayúdame aquí, ¿vale? Tu fuerza es completamente diferente de mi Hermit Papu. No puedo aguantar más de esto. ¡Deteñe el magnetismo, por favor! No, tú no eres tan atractivo como Dios de Amar. Así que, ¿no hay manera de que pueda convencerte? ¡Tú me escuchaste! Lo siento, pero se estás acabado. ¿Incluso si lo ruego? Sí, así que para de preguntar ya. Ya veo. Te lo pierdes, jovencito. ¿Qué? Yo se vi a Abdul. Pararon de luchar y empezaron a elevarse. ¿Por qué pensaste que nos rendimos? Los imanes atraen otros imanes. Y tú estabas permaneciendo entre nosotros. Dudo que ella pueda escucharme, señor Jostar. Ella parece estar inconsciente. Con ambos en nuestra fuerza magnética combinada, ella debió de haberse roto unos cuantos huesos, al menos. Así que, ¿podemos conseguir algo de desayunar? Sí, estoy dispuesto a ello. Todo esto de correr alrededor en círculos ha funcionado en mi apetito. ¡Wow! ¿Son ya las nueve? ¡Pólvarez pa' estar molesto! ¡Hijos de puta! Mientras tanto, Jotaro y los demás. ¡Tío! Llegan tarde. ¿Por qué demonios les está tomando tanto? Pasaron más tiempo preparándose por la mañana que una mujer preparándose para una primera cita. ¡Wow! ¡Vaya! Realmente les está tomando un rato. ¿Crees que se han encontrado con un enemigo? Sería mejor que comprobáramos cómo están. Podríamos también hacerlo. ¡Venga, Iggy! ¡Ach! ¡Lo entiendo, lo entiendo! Joseph y Atul probablemente se están encargando de Maria ahora mismo. ¡Eso me da a mí, el gran Alessi, la perfecta oportunidad de meterme con Jotaro, Polnareff y Naoki! ¡Son duros sin importar los métodos que usamos! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, vaya! ¡Ahí vamos! Fui y dejé caer mi moneda. ¿Dónde está? ¡Ey, tú! ¿Estás intentando perseguirnos? ¿Puedo ver los intentos asesinos en tus ojos? ¿Ah? ¿Tú? ¿Tú estás hablándome a mí? ¿De qué estás hablando? Mis padres me dieron estos ojos. ¿Ahora estás diciendo que tienen intención asesina? ¡Oh, encontré mi moneda! Supongo que solo tendré que verlo por mí mismo, si tú eres un usuario de Stunt. Alessi extiende su sombra debajo de los pies de Polnareff. ¿Ah? ¡Ah! ¡Maldito sea! ¡Eso estuvo cerca! ¡Sabía que eras un usuario de Stunt! ¡Che! ¡No te alejarás! ¡Ey, Jotaro! ¡Naoki! ¡Es un enemigo! ¡Hay un enemigo aquí! ¿Polnareff? ¿Polnareff? ¿Dónde estás? ¡Pare justo ahí, imbécil! ¡Espera! ¡Maldita sea! ¿Cuándo se volvió tan rápido? ¡Ya se ha alejado mucho! ¡Au, au, 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 au! ¿Qué le sucedió a mis zapatos? ¡Son más grandes de lo que recuerdo! ¡Ey! ¡Eso fue peligroso! ¿Te harás daño si corres alrededor en medio de la carretera de esa manera? ¡Deberías estar alegre de que no fui un coche! ¡Cállate! ¡No me digas qué hacer! ¡Estoy buscando por alguien! ¡Así que que te den! ¿Qué acabas de decir, pequeño niñato? ¡Ey! ¿Qué estás haciendo? ¿Qué, qué, qué, qué? ¡Sólo cuantos de este tipo! ¡Él me levantó con sólo una mano! ¡Incluso su rostro es enorme! ¡Ey! ¡Criajo impertinente! ¡Esto te enseñará a hablar hacia los mayores! ¡Ah! ¿Tú crees que puedes actuar como un adulto sólo porque estás llevando ropas grandes? ¡Qué vista lamentable! ¿Qué? ¡Sólo! ¿Qué está sucediendo aquí? Oler miró al reflejo en la ventana de la tienda. ¡Es un niño pequeño! ¡No! ¡De ningún modo! ¡Este crío no puede posiblemente ser! ¿Soy yo? ¡Yo soy un crío! ¡Me volví en un niño! ¡Esto no está sucediendo! ¡Esto debe ser el poder del stand de ese tipo! ¡Ese tipo tenía un stand que se veía como una sombra! ¡Cuando la pisé, debió de haber hecho algo hacia mí! ¡¿Por qué yo?! ¡Maldita sea, maldita sea! ¡Esto es malo! ¿Ah? ¡Yo! ¡Yo! ¡Ah! ¡Yo! ¡No! ¡No! ¡Espera! ¡Johnny! ¡Jason! ¿Cuál era su nombre? ¡No puedo recordarlo! ¡Conozco a este tipo! ¡Pero cuál era su nombre! ¡Creo que este tipo puede ayudarme! ¡Así que por qué! ¡Por qué no puedo recordarlo! ¡Ey, crío! ¡Has visto a un tipo francés alrededor de aquí! ¡Él es casi de una altura normal! ¡Con cabello de alguna manera como el tuyo! ¡Ese soy yo! ¡Yo, yo! ¿Ah? ¡Dame un respiro! Debería haber sabido mejor que preguntarle a un crío ¿Dónde te habrás ido, Polnare? ¡Ey! ¡E-Espera! ¡Ah! ¡Je, je, je! ¡Tú tienes el cuerpo de un crío! ¡Así que es solo natural que tendrías el cerebro de uno también! ¡Tus recuerdos se están regresando a la infancia! ¡Je, je, je, je! ¡Solo me encanta meterme con los pequeños! ¡Soy tan genial! ¡Me impresiono yo mismo! ¡Oh, no, no! ¡Tú no te vas a alejar de mí, crío! Ahora no puedo decir esto en voz alta Pero realmente me encanta golpear a los débiles ¡Je, je! Incluso creo que es desastroso Pero ya sabes Mucho tiempo Gente que cree que son raros Solo de hecho actuando normal Así que quizá no soy tan macabro después de todo De cualquier modo no puedo posiblemente perder contra un crío Así que solo tomaré mi tiempo ¡Ey! ¡Tú, el tipo cuyo nombre olvidé! ¡Ayuda! Bueno, por supuesto Sigo estando aquí para tomar tu vida al final No tengo tiempo para jugar contigo ¡Ah! ¡No puedo aguantar! Solo seguiré hundiendo tu cráneo con esta pistola aquí Y habré acabado con ello ¡Muere, Polnare! Mis balas fueron reflejadas ¡Ese debe de ser Silver, Chariot! Supongo que tuviste tu stun incluso como un crío ¡Pero! ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Incluso Chariot! ¡Incluso Chariot está como un crío! ¡Ii! ¡Y es más débil también! ¡La espada se rompió! ¡Mi Stann, Ser! Regresa a tu edad Así que por supuesto tu espíritu también regresa con ello Tu stun ha cambiado de regreso a su estado de infancia ¡Jeje! Y empezando a entenderlo ¿No entiendes? Impresionante Con eso dicho Incluso si estás debilitado Puedes usar tu stun Lo cual quiere decir que tendré que matarte con el mío propio ¡Ah! ¡Muere, Polnare! Alesi sacó un hacha A causa de que su stun es una sombra Seth ganó un hacha también ¡Muere! Seth balanceó el hacha hacia Chariot Quien lo bloqueó con su espada ¡Oh no! ¡La espada se partió a la mitad! ¡Ihihihihihihi! La espada rota se colocó en Alesi en el cuello ¡Ah! ¡Uuuh! ¡Aaah! ¡Te sirve de bien! ¡Tengo buena puntería! ¡Duele! ¡Duele, duele, duele! ¡Aaah! ¿Estás bien, pequeño? Él se ha ido Parece como Que él ha salido de aquí tan pronto como un adulto vino Estoy salvado por ahora Pero él da realmente miedo ¡Ey! ¡Espera! Estás herido ¿Qué te sucedió? Bueno Vamos Suéltalo Tus heridas necesitan tratamiento, joven Ven conmigo Y le echaré una ojeada Vamos Debería ir No puedo volverme grande de nuevo Si no vento a ese tipo Él no atacará cuando soy un adulto Estoy como un adulto Así que Tengo que pensar una manera de contraatacar mientras pueda ¡Yyyy! ¡Duele! Ese niñato No puedo creer que fui humillado por un crío Tengo que torturarle hasta la muerte Solo para salvar mi orgullo No puedo creer que mi orgullo Opo Tengo queincoln Sinh ¡Espech! Dos heridas ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!